Este 8 de abril está por ocurrir un fenómeno celeste del que todo mundo ha estado hablando y también nos causa muchísima admiración. Y es que va a ocurrir un eclipse solar. Y bueno, ¿cómo es que esto ocurre? Va a tener que estar involucrado nuestro sol, claro, pero también nuestro astro, la luna. Recordemos, bueno, que nosotros orbitamos alrededor del sol. Esto nos da nuestros días del año, pero asimismo también la Tierra orbita en sí misma, lo que nos da los días y las noches. Sin embargo, la luna también orbita sobre la Tierra y no lo hace en el mismo plano que el sol o la Tierra misma. Lo hace en uno distinto, pero cuando estas coinciden, entonces comienza la temporada de eclipses. Y bueno, en este momento está por comenzar una que nos va a dar un eclipse total. Es importante decir, bueno, que esta sombra que nos va a provocar está dividida por dos partes. Lo que es la umbra, que es como tal la sombra que provoca la luna y también la penumbra. Lo que podría hacer que se oscurezca un poquito el ambiente como si fuera de noche en algunas zonas. Importante decir que aquí en Texas vamos a tener una visibilidad como nunca. En algunas zonas, sobre todo en las planicias centrales, van a estarse viendo en un 100%. Sin embargo, aquí en el sur de Texas vamos a tener una visibilidad del 92%. En otros lugares, en otros estados de los Estados Unidos, van a tener una visibilidad un poco más parcial. También en México esta visibilidad va a verse total en algunas zonas, pero también en la mayor parte del país se va a ver de una forma parcial. Así que, ¿qué tal acerca de los tiempos en los que va a ocurrir este eclipse? Aquí en el Valle de Texas se va a comenzar a las 12 con 8 de la tarde, siendo su punto máximo a eso de la 1 con 29 de la tarde. Va a estar terminando a las 2 con 51 de la tarde. Así que, ¿qué tal serán las condiciones del tiempo? Es algo que nos estamos preguntando porque, bueno, nos preocupa si lo vamos a poder ver. Así que, vámonos a los datos. ¿Qué nos dice la climatología? En los últimos 10 años, hemos tenido esos cielos, pues, distintos. En algunos momentos los hemos tenido soleados, pero lo que es más constante tenerlos entre parcialmente soleados y mayormente soleados. Sin embargo, el último año tuvimos esos cielos con bastante nubosidad e incluso lluvia. Condiciones que lastimosamente podrían volverse a repetir este año. Lo que nos muestra este modelo es lo que podría ser esa visibilidad basado en la nubosidad. Podemos ver que las zonas que están en color rojo nos muestran, bueno, esa nubosidad que podría ser densa y darnos una mala visibilidad. Aquí en la zona de sur de Texas esperamos tener cielos mayormente nublados, lo que podría estar interfiriendo quizá la visibilidad de este eclipse solar. Sin embargo, es importante decirle que los modelos actúan mejor cuando tenemos menor margen de tiempo. Eso quiere decir que dos o tres días antes de este fenómeno va a ser más certero acerca la visibilidad que vamos posiblemente a tener. Así que, por el momento, es importante que ya vayamos viendo las recomendaciones que tendríamos que tener para poderlo ver. Así que, número uno, no lo mire directamente, aunque usted vea esa nubosidad y quizá tengamos intervalos en los que podríamos ver el eclipse, no vea directamente hacia el sol. Eso podría dañar directamente su retina y podría causar daños irremediables. Así que tenga cuidado. Es muy importante saber que los lentes regulares no protegen. Los únicos lentes y los únicos artefactos que van a proteger son los que tienen un ISO 12312-2. Es muy importante que usted se limite a usar artefactos que tengan únicamente este filtro y usualmente va a estar indicado en la zona por dentro de los lentes, pues que tienen este tipo de filtro que sí lo va a estar protegiendo. También es importante mencionar que es seguro verlo de una forma indirecta. Quizá cerca de las sombras que podemos ver de los árboles o por medio de un proyector. Hay algunos que se pueden hacer en casa y que por medio de él usted va a poderlo ver de forma segura. Así que nos vamos alistando para ver nuestro eclipse solar, si es que las condiciones meteorológicas nos lo permiten.